Pues España es imposible de guardar sin presupuestos. Un gobierno tiene que tener los presupuestos generales al día, pero lo que me preocupa más que los presupuestos generales al día es que no sabemos dónde queremos ir a parar dentro de diez años. Porque se están dando pasos hacia la independencia, tanto de Euskadi como de Cataluña. Con una condena firme por el Tribunal Supremo, ¿cómo Sánchez se metió a ese juego? Y ahora hemos tenido la respuesta esta semana, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias en definitiva por compartir este nuevo episodio de La Plaza. Como ustedes saben, y si no lo saben porque nos conectan por primera vez, pues es una tertulia, un debate, una mesa, en la que se pone sobre un imaginario tapete la actualidad para darle un par de vueltas, para analizarla y para encontrar aquellos puntos de vista que nos permiten entenderla mejor. Hemos estado días atrás hablando de algunos datos de la economía española. De hecho, la última plaza, el episodio anterior a este, ya el final de la tertulia lo dedicamos a cuestionar algunos números, algunas interpretaciones, quiero pensar, que bienintencionadas optimistas del gobierno sobre la economía española. La semana pasada les dimos algunos datos que parecían contrastar, parecían contradecir esa visión tan optimista. Hoy publica Alejandro Ramírez en Finanzas.com un artículo, un podcast, que después transcribe, que titula El cohete económico de Sánchez se desintegra. Sabíamos de dónde había partido, partió de una rueda de prensa del presidente del gobierno y a juicio de Alejandro se ha terminado desintegrando en contacto con la realidad terrestre. Si no estoy equivocado. ¿Por qué? Pues porque dice que hay varios datos que niegan esa visión tan optimista de la realidad económica española. El último dato se ha conocido ciertamente esta semana, el del consumo per cápita en España, es decir, un indicador que mide el bienestar de los hogares, la capacidad de los diferentes miembros de una familia, de los diferentes ciudadanos en consumir, en satisfacer sus necesidades, sean estas perentorias o no, ese indicador, el del consumo per cápita en España, según datos de Eurostat, creo recordar, es 12 puntos inferior al de la media de la Unión Europea y 16 puntos menor al del promedio de la zona euro. No es, desde luego, cifras para estar muy optimistas. Si me permiten una comparación a lo bruto, les diré que ese indicador nos sitúa por primera vez debajo de Rumanía. Es decir, según estos datos, los rumanos tienen un indicador, un consumo per cápita superior al de España. Es, por supuesto, la primera vez que ocurre en el que nos situamos por debajo de la población de la ciudadanía rumana en este indicador, el del consumo per cápita. El PIB per cápita, no el consumo, sino lo que produce cada español, pues se ha situado en 2023 en el 88% de la media europea y se ha mantenido 16 puntos por debajo del promedio de la zona euro. Son datos oficiales publicados por la Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat, que en principio, dice con un cierto sarcasmo, Alejandro, Eurostat no forma parte de la máquina del fango ni de la fachosfera. Tú dale tiempo, que tampoco es cuestión de meterle prisa. Tampoco es cuestión de acelerar los ritmos. Pero es que a la vez, y eso es algo que sabrán ustedes, que nos preocupan más que estos indicadores, que son muy importantes, pero que tienen un cierto componente, no de aleatoriedad, pero sí. Pero en definitiva, lo que mide la capacidad de una nación son los datos de competitividad y, por lo tanto, de su productividad. Pues una prestigiosa escuela de negocios suiza, IMD, ha publicado el índice de competitividad de la economía española, algo que hace anualmente. Pues bien, nos sitúa en el puesto 36. Estábamos en el puesto 36, en el último informe, hemos pasado al puesto 40. Esta posición es la segunda peor de la historia por debajo del puesto 45 del año 2013. No les doy más datos, se los van a dar ahora nuestros invitados, se los van a analizar, pero son datos preocupantes sobre dónde está en realidad la economía española, cuáles son sus contradicciones, cuáles son sus dificultades, datos que el gobierno se empeña en negarlos, o al menos en no explicarlos. Y eso podría decirse que es habitual en todos los gobiernos, nadie enseña los trapos sucios, aunque los trapos sucios los esté generando el propio gobierno, prefieren quedarse en ruedas de prensa maravillosas sobre el bien que está todo, pero nos preocupa que no solamente es que el gobierno esté empeñado en no describirnos la realidad tal y como eso, tal y como la ven, al menos organismos independientes, nos preocupa que el gobierno se lo esté creyendo, y que por lo tanto esté tomando medidas que se basen en esa bien intencionada o optimista, o yo diría que exagerada, realidad de la economía española y no en la auténtica realidad de la economía española. Porque si es así, si el gobierno se creyera esos datos, estaríamos ahondando en nuestros problemas, haciéndolos todavía más graves. En fin, son los datos que vamos a comentar hoy, son datos de política económica, también evidentemente comentaremos algunas situaciones que se han dado en la política nacional y lo vamos a hacer con nuestros invitados, Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Y Ismael García Villarreal. Hola. Hola, Ismael. Empezamos, ¿os parece? Sí, pues venga. Alejandro, he leído prácticamente tu columna, en tu podcast, en finanzas.com, he hecho un resumen, pero, por supuesto, si consideras necesario, añádete lo que creas conveniente, que seguro que sí. No, ha sido ya muy completo, pero es verdad que si en el anterior episodio de la plaza hacía mención, Juan, a ese famoso informe que destacaba el 20% de la población española que estaba en una situación vulnerable y que mucha gente no se cree, yo creo que estos datos que se han conocido esta semana pues viene a confirmar un poco lo que han avanzado ya esos estudios, ¿no? Porque estos son indicadores pues que miden el bienestar de los hogares prácticamente y se nota que son unos datos para echarse a temblar, ¿no? Al menos para considerarlos y actuar en base a ello, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y sobre todo que le pone deberes muy concretos al gobierno porque en el caso del estudio sobre la competitividad destaca que esa pérdida de posiciones se debe a la falta principalmente de eficiencia en el sector público más que en el sector empresarial que solo pierde una posición pero el sector público le hace caer siete posiciones, ¿no? Entonces eso es algo que también tendrían que tener en cuenta y es verdad, como apunto ahí, que bueno, que este cohete económico es que ha durado un mes que fue cuando lo anunció Sánchez cuando dijo que España... Lo anunció basándose en un solo dato En un solo dato cuando dijo, ¿no? España ya no va como una moto va como un cohete Pues la verdad que el recorrido ha sido bastante corto, ¿no? Cuando un cohete tiene que tener otro impulso Son datos que abundan en el diagnóstico que muchos tenemos claro sobre la economía española no solo quiero decir muchos dentro del ámbito periodístico sino dentro del ámbito económico, ¿no? Sí que las grandes cifras de PIB pues bueno, crecen a un ritmo aceptable, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre el gobierno de la Moncler se olvida también de indicar el punto de partida Bueno, evidentemente creces a ritmos de PIB bien porque también eres el rezagado de la cola o sea, eres el último en estar creciendo, ¿no? Por tanto, aquí tenemos la famosa dicotomía entre la macroeconomía y el bolsillo que eso hace muchísimas plazas que lo venimos comentando que recuerde como mínimo dos meses, Juan pero ya sabes que la memoria no es lo mío, ¿no? Pero sí cuando aterrizas las grandes cifras macroeconómicas al per cápita, ¿no? O sea, cada uno de nosotros pues es cuando ves efectivamente que la economía no es el cohete ni siquiera la moto ni siquiera el patinete eléctrico que podría utilizar Sánchez en alguna metáfora Esta semana nuestra infatigable amiguísima Marichus o sea, la ministra de Hacienda vicepresidenta uno, ¿no? del gobierno también ilustraba sin querer porque estas cosas evidentemente las dice sin querer qué está pasando y es que la clase media está fallando en España Si me permitís, me autocito porque el día que de eso lo tuiteé decía María Jesús Montero clase media son todos los ciudadanos que cobran el SMI a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban y este gobierno lo ha incrementado un 54% bueno, al margen del desconocimiento técnico de María Jesús Montero debo decir que son los números que hice que no se equivoca demasiado ahí van los números según la OCDE la clase media es aquellas personas la integran aquellas personas con entre el 75% y el 200% del salario mediano del país el salario medio del país en España El salario medio del país no es el SMI No, exacto No, no, no es el SMI Es el salario Estamos hablando de eso el salario medio en España no es el salario mínimo No, ahora os digo ni tampoco el más común que aquí también la gente suele confundirlo El salario medio en España fue de 21.639 euros brutos el año pasado el 75% de acuerdo con las cifras o con la definición de la OCDE pues el 75% de esos 21.600 euros serían 16.200 euros por tanto si lo comparamos con el SMI que el SMI al año son 15.876 euros brutos pues vemos que el grueso de la capa media de la clase media se está acercando peligrosamente por la parte de abajo a lo que es el SMI es decir dentro del desconocimiento técnico de María Jesús Montero no se estaba equivocando demasiado No es desconocimiento técnico es que le importa un pimiento le venía bien para echarle en cara al PP los años en que congeló el salario lo demás ya Pero quiero decir que de esa declaración sale lo que realmente está pasando que ellos efectivamente les traicionó el inconsciente ellos efectivamente saben cuál es el problema saben perfectamente que el grueso de la clase media está cayendo a niveles de SMI Se está empobreciendo Claro ahí es cuando digo que les traicionó en sesión parlamentaria esa definición o esa equiparación de lo que es SMI con clase media porque se está empobreciendo ¿Qué pasó el año pasado? Los salarios perdieron hasta cuatro puntos de poder adquisitivo real entre otras cosas por la presión de los tipos de interés es cierto no voy a decir que no haya tipos de interés pero también debido a la presión fiscal que subió el año pasado la clase media también datos de Eurostat la clase media española es la clase media de toda la zona del euro con mayor carga fiscal o que perdón que sufrió un mayor incremento en la carga fiscal durante el ejercicio 2023 no sé si me he explicado correctamente Sí, sí Entonces bueno pues todo esto forma parte de esta coctelera que como digo no es nuevo pero cada día aparecen elementos o datos que certifican esto Ahora seguimos dejadme que vuelva a insistir en los premios Vodafone Business premios PYMES a otro nivel abajo tienen la dirección donde inscribirse si ustedes son nuevos les explico cuál es el contenido cuál es el objetivo de esta iniciativa si no son nuevos ya lo recordarán pero no está de más que nosotros insistamos se trata de una iniciativa de Vodafone apoyada o de acuerdo con Economía Digital que pretende premiar destacar la labor de todas aquellas de las aquellas PYMES que en este país están haciendo un esfuerzo cada día por presentar un producto por destacar en la economía española los premios se dan en tres categorías premio a la transformación para aquellas PYMES que hayan abordado el proceso de digitalización con una mayor eficacia premios a la innovación queremos destacar aquellas PYMES que luchan por liderar el uso de la tecnología y premio al impacto positivo para las PYMES que más han contribuido a mejorar la sociedad dicho todo esto más que lo que yo les diga quédense con esta dirección premiospymesaoutronivel.es que la tienen sobrescrita abajo en la pantalla y ahí pueden encontrar toda la información que quieran y sobre todo lo más importante pueden inscribirse porque estamos deseosos de que haya un gran número de candidatas para poder premiar para poder destacar la labor de las mejores inscríbanse habrá para las premios para las premiadas una amplia campaña de difusión de sus actividades y háganlo ya háganlo ya no se esperen en el último día es muy sencillo lo que tienen que hacer premiospymesaoutronivel.es nos quedamos con los datos que sufren las pymes que acabo de poner sobre la mesa Ismael y no se si querías añadir si quería añadir que hay otro dato que está circulando y que es el de la caída de la inversión extranjera en España que en el primer trimestre ha sido del 33% y que va encadenando trimestre tras trimestre en negativo que es lo que vendía también Sánchez de que este era un gobierno estable que daba confianza a los inversores internacionales pues está viendo que no es así y sobre todo yo creo que refleja también las dificultades que hay para cerrar en España cualquier acuerdo cualquier inversión porque está el gobierno metido en todos los charcos porque está entorpeciendo todo tipo de operaciones que se quedan en el limbo y claro esto también hace que echen que metan la marcha atrás ese gobierno tiene un pecado original que ya lo hemos dicho el gobierno evidentemente por su objetivo fundamental es mantenerse en la Moncloa es un objetivo legítimo pero tiene un pecado original que es que esa mayoría de la que él habla ese somos más con el que Pedro Sánchez recién terminado el escrutinio de las elecciones generales aspiraba a gobernar esa mayoría no existe no existe porque no tiene objetivos comunes y no existe porque es heterogénea y porque es una colección de intereses puramente egoístas como no existe como no son más la alternativa era o llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición que son los que representan al 70% como mínimo de la población española o ir a un nuevo proceso electoral para ver si se clarificaba el panorama político o no lo sé no quiero dar pero habría que hacer algo pero esa mayoría ese somos más no era verdad ¿qué ocurre? que no puede gobernar que es que estamos sin presupuestos pero es que ahora se dice que si no se soluciona lo de Cataluña vamos a seguir sin presupuestos porque no se van a poder presentar cuando los presupuestos vamos yo no me no concibo una empresa que no tenga presupuestos o sea que no sepa en qué va a gastar cuánto quiere ingresar y en qué va a gastar ese dinero a lo largo del año pues España es imposible de gobernar sin presupuestos no va a haber presupuestos en principio si ya no hay presupuestos en el 24 y en el 25 veremos si no se soluciona empiezan a decir el tema de Cataluña por lo tanto esa mayoría no existe no le permite gobernar a Pedro Sánchez ha tenido que echar atrás tres o cuatro leyes ha tenido que dejar de presentar otras no sé cuántas leyes porque no tiene mayoría para sacarlas porque esa mayoría ese somos más no son más de nada son más como digo de intereses puros seguramente egoístas el interés de Junts exclusivamente es que les amnistiaran que se borraran todos los delitos que cometieron en 17 y seguir exprimiendo la vaca del gobierno de Pedro Sánchez todo lo que puede los intereses de Esquerra Republicana son por un estilo no sé si fue Esquerra Republicana o Junts los que dijeron que les importaba un pimiento la gobernabilidad de España Bildu tres cuartos de lo mismo BNGA pues muy parecido y así es además si no tienes tampoco apenas presencia en los gobiernos territoriales españoles que son muy importantes porque manejan mucho presupuesto pues es que es que no es que no tienes una mayoría de gobierno podrás permanecer sí a un coste brutal cada ley cada cosa que apoyes te va a costar no a ti a los españoles lo que no está escrito pero no vas a poder gobernar como tal y eso nos lleva a ver continuas incoherencias en el gobierno hablabais de la diferencia del PIB y del PIB per cápita ahora el gobierno saca pecho y se agarra al crecimiento del PIB que tú decías que es verdad que ha crecido no si no lo comparamos sobre todo con de donde arrancamos pues ha tenido un crecimiento importante habría que ver de nuevo por qué yo creo que seguimos instalados muchos años después y muchos miles de millones europeos después en un modelo de bajo valor añadido en general es decir por lo tanto no sé de donde sacamos pecho pero voy a señalar incoherencia más este gobierno está apoyado en fuerzas políticas que su principal discurso en los años de crecimiento del PIB era que fijarlo todo un crecimiento cuantitativo del PIB era desconocer la realidad de la economía española mira por donde ahora ese gobierno con una vicepresidenta le parece maravilloso y le parece que el crecimiento del PIB es lo que define la salud de la economía nacional y que los que lo critican son unos bandarras o unos petardos unos malintencionados fango pero oiga si lo decían ustedes ¿os acordáis cuando el espacio de Podemos el espacio de sumar algún ministro se reía ah ya están ustedes diciendo cuando ha crecido el PIB y eso que quiere decir ese es el único indicador cuantitativo que a ustedes les vale no mire aquí tenemos otros dígame cuál es el bueno es continuamente incoherencia por eso digo que es que y lo digo desgraciadamente porque me gustaría tener un gobierno que pudiera gobernar aunque muchas cosas no pensáramos lo mismo pero no estamos jugando algo mucho más importante o no que la existencia de un gobierno durante ese X años nos estamos jugando la salud de la economía española y eso y por eso me preocupa tanto que se crea en ese discurso que se lo quieran creer y digo por qué y paso al siguiente tema a la vez que tú dices que ese informe señala a la ineficiencia del sector público como el principal culpable de la competitividad española el gobierno ha anunciado que se van a crear más de 40.000 plazas de funcionarios y yo no sé si son muchas o pocas no sé si son las que tenemos que tener más o menos la única explicación por ahí que he visto de personas próximas al gobierno es que aún estamos por debajo en tanto por ciento respecto de la media europea en número de funcionarios pero me tendrá usted que decir si tenemos un problema de eficiencia del sector público esa convocatoria con qué objetivo sale ¿no? o simplemente sale porque los sindicatos de la función pública le están presionando y le obligan a tener una tasa de reposición y le obligan a tener un número X de funcionarios y a que meta en plantilla pero me tendrá usted que hacer un análisis de la competitividad de la función pública y decir oiga voy a convocar 40.000 o no o voy a convocar 60.000 porque necesitamos para hacer esto y esto y esto pero es que me parece que estamos poniendo el carro de croboyes si es así no sé si lo que está sabiendo es una cantidad de melones que no sé cuánto duraba la plaza hoy es igual no, no, no primero sobre el PIB a ver el PIB general no el per cápita el PIB general crece en base a dos componentes o dos componentes y medio uno es el del sector público apoyado en su mayoría también por los fondos europeos que están ahí que están fondeados en actividades públicas porque al sector privado pues no acaban de llegar segundo elemento de crecimiento es el turismo que vamos camino de nuevo récord ahora bien Price una consultora de las importantes en el mundo para quien esté despistado alertaba esta misma semana que el turismo en España ya ha tocado techo entonces si hablamos del PIB que el debate también es interesante es decir al final ¿con qué dato nos quedamos? bueno pues yo prefiero quedarme con todos porque cada uno te explica una situación distinta claro entonces no, no es que hay muchos que explican la misma situación no cada uno una situación distinta pero bueno si los analizas objetivamente te explican la misma situación te dan la película completa pero algunos ponen el acento en unos fenómenos y otros en otros tienes un problema de consumo que no lo quieres ver o no lo ves es solo tratando el PIB tienes un problema de pobreza que no lo ves solo tratando el PIB pero si solo tratas el PIB lo que nos está diciendo ese dato es que claramente el modelo económico de España necesita una revisión porque se está acabando es decir el modelo de una España subvencionada quiero decir con más de la mitad de la población cobrando de una o de otra manera un sueldo público apoyada en el turismo que además es un sector inflacionista y quiero deciros que no lo estamos comentando pero el problema de precios todavía está ahí ese modelo que ha sido útil hasta la fecha quizá o sea no vamos a discutir nada ahora porque estamos también donde estamos está agotado está absolutamente agotado entonces cuál es qué quiere ser España dentro de 10 años en términos económicos o cómo se van a solucionar empezando desde arriba si quieren porque es la visión del actual gobierno al menos hoy la semana que viene ya veremos cuál tiene empezando por el PIB es decir por la línea de arriba cómo vas a solucionar todas las líneas de abajo en eso tendría que estar ahora mismo un gobierno pero bueno no conocemos absolutamente nada lo que me preocupa si efectivamente estoy de acuerdo contigo ya lo comentamos la semana pasada un gobierno tiene que tener los presupuestos generales al día pero lo que me preocupa más que los presupuestos generales al día es que no sabemos dónde queremos ir a parar dentro de 10 años pero porque no lo puede definir porque no depende de él eso también es verdad es que lo ideal lo ideal es que un gobierno porque cuál es el problema cuál es el programa económico tuviera un plan tuviera un plan un proyecto estratégico pero fijaos venimos al gobierno a hacer estas cosas pero como no depende pero fijaos pero es que no depende de él no sabemos nada cuál es el programa económico de cuatro de sus socios dos de ellos el programa económico de dos de ellos es la independencia del país vasco y el programa de ellos de los otros dos que quedan es la independencia de Cataluña entonces con ese plan económico cómo vas a definir ¿no? A mí me llama también la atención en esta convocatoria de 40.000 empleos públicos que Escribá anunció que su prioridad ahora mismo era llevar a cabo la digitalización de la administración pública la modernización entonces yo creo que entra en contradicción ¿no? porque tendrá que ver primero ese plan porque quiere que la gente bueno pues que ya sea una relación digital con la administración pues no conllevará que se amplíe el número de funcionarios ¿no? yo creo que ahí falta un estudio serio de decir con este cambio con esta transformación que vamos a llevar a cabo qué es lo que necesitamos qué es lo que hay que cubrir y lo que no qué perfil de funcionarios vamos a necesitar porque a lo mejor no necesitas 40.000 hacia bruto necesitas 20.000 con este perfil con estas características pero tienes que tener un objetivo haciendo llevar a la administración pero es que no depende del gobierno es que no depende del gobierno por lo tanto ahí hacen bien en no perder el tiempo y decir bueno ¿para qué me voy a preocupar en hacer un plan para el país? mi plan es que hacer algo que mañana quede bien como la iniciativa de contratar 50 asesores científicos para pero el problema es que mientras tú no tomas ninguna decisión otros sí toman decisiones por ejemplo los grandes seres que estamos conociendo en estos días es que mientras tú no tomas decisiones las empresas y otros agentes sí toman decisiones mira hoy publicábamos en Economía Digital de la Comunidad Valenciana una carta de las dos consejerías dramáticos afectadas diciendo ¿puede usted poner en marcha de una puñetera vez el mecanismo RED el RED que es un mecanismo que se creó para situaciones como la de Ford porque si no Ford va a doblar el número de despidos que tiene previstos pero es que ha habido este de Ford ha habido el hered de Vodafone afortunadamente Acerinós en Andalucía han conseguido poner fin a la huelga después de cuatro meses y medio y es que se anuncian goteos pero es que chisto no quiero ponerme muy negativo pero es que alguien debería empezar a pensar hacia donde vamos como comentaba Juan parece que la solución pasa por incrementar el número de asesores 50 asesores científicos y sobre todo igual lo necesita no lo sabemos pero yo dudo que sea necesario un asesor científico en cada ministerio o sea no sé el científico que se siente el ministerio de trabajo con Yolanda Díaz igual será para hacer un estudio a lo mejor están pensando en aumentar el número de ministerios a 50 de ministerios a 50 también y luego tenemos también un consejo superior de investigaciones científicas que depende del gobierno con unos científicos extraordinarios a los que puede recusir que los asesores van a coordinar o sea recordáis de aquel referal coordinador que los coordine coordinador el ladrillador pero y esos van a sustituir algunos de los que ya están no algunos de los asesores que tiene cada ministerio esto de los 50 científicos a mí solo me genera preguntas primero creo que contrataron creo porque tampoco nunca nos dijeron a quién a 150 más o menos si no me falla excesivamente la memoria científicos para la pandemia del COVID acordaos que todo estaba avalado por ese comité científico que nadie sabe quién lo integró al final no se sabe quién lo integró segundo bueno no hubo no hubo nadie no hubo nadie o sea la portera del 9 ellos insisten en que tenían un comité segundo los problemas de la ciencia en España son exactamente los que acabamos de relatar la precadía laboral en todos los sentidos la expatriación de talento porque como aquí no hay programas claros científicos ni tampoco sabemos dónde va a estar la ciencia dentro de 10 años en España pues la gente se busca la vida afuera porque hay muchísimo talento no solo en el CSIC sino también en los centros privados entonces tercer asunto el mismo Sánchez sin coherencias anunció a principios de año cuando supongo que quería tener o contaba con tener presupuestos que en el próximo quinquenio iba a invertir 18.000 millones en ciencia tampoco dijo cómo porque esto forma parte de los planes que anuncia y que luego no ejecuta estamos como con las famosas ayudas que dentro de 5 años tendremos un titular que dirá del plan aquel que se anunció el plan de la vivienda la vivienda por ejemplo que no se ha ejecutado no se ha ejecutado no se ha ejecutado entonces bueno que tú ahora anuncies que necesitas 50 científicos bueno pues no soy quien para saber si se necesitan 50 o 80 o 5 no lo sé no soy quien para decidir si el ministerio de laboral como es perdón de trabajo necesita o no necesita científicos pues no lo sé hombre pero lo que sí sé es que la ciencia en España está en precario tanto a nivel retributivo como a nivel laboral y como evidentemente en inversión y todo lo demás entonces bueno que vamos a hacer para mejorar eso porque contratando a 50 tíos no lo vas a solucionar no lo que vas a hacer para que la ciencia esté menos en precario es que tú tengas empresas que requieran de conocimientos científicos es decir que tú tengas una potente industria biotecnológica que tengas una potente industria porque eso va a tirar efectivamente necesariamente de científicos sino de la noche a la mañana no sale es decir o mecánica o yo qué sé por lo tanto tú tienes que cambiar el modelo para cambiar el modelo primero tienes que tenerlo claro para cambiar el modelo necesitas no regodearte cada año con las buenas cifras que te da el turismo y decir bueno oye hemos crecido el PIB gracias al turismo sí bueno no está mal pero aquí tiene usted tanto PIB tanto PIB de crecimiento sino que tienes que decir oye mi problema va a ser está muy bien mantener el turismo ¿por qué no? pero ¿cómo cambio el modelo? el modelo lo puedes cambiar o porque tú eres semidios o trayendo a España empresas que apuesten por sectores de futuro que generen empleos de calidad que generen que requieran recursos científicos de las universidades etcétera para eso tienes que tener una política de educación también que te genere esos científicos y no los vas a traer de fuera que no sea clientelista y que no se cambie cada tres años o cada dos para eso tienes que tener tantas cosas en las que probablemente este gobierno no esté pensando y lo único que se le ocurra sea la anécdota esta de los 50 asesores científicos que es una anécdota o una frivolidad o una gracieta más del día sabéis mientras se aprobaba la ley del despido que se estaba aprobando también por ejemplo pues se estaba aprobando sin consultarlo con la patronal son los hombres del diálogo se estaba aprobando la preeminencia de los convenios autonómicos sobre los convenios nacionales eso lo había pedido Bildu y el PNV claro quieren porque quieren porque se están dando pasos hacia la independencia tanto de Euskadi como de Cataluña recordáis que una frase que dijimos que no hará falta reclamar la independencia que dentro de poco simplemente España no estará allí cuando se ha enterado Garra Mendi que ha dicho bueno pues a partir de ahora habrá empresas que tendrán 17 convenios en España si los convenios autonómicos son preeminentes prevalecen sobre los convenios nacionales pues la unidad de mercado empieza desde hoy ya desde este minuto a resquebrajarse seriamente lo cual ¿sabéis cuál es su consecuencia más inmediata? más pérdida de competitividad por si no tuviéramos ese problema pero bueno pero es que la unidad de mercado hace años que está rota o sea si tú eres una empresa nacional de entrada tienes que doblar tu departamento de recursos humanos a ver cómo te comes las negociaciones con 17 convenios distintos o sea eso de entrada más que te puedes encontrar con que en algunas zonas pues se tira la alza porque la presencia ahí sindical o lo que sea sea más potente que en otras te quede menos o sea ¿cómo lo vas a gestionar? pues es una locura sí pero es que es es que es un paso más pero insisto que la unidad de mercado o la unidad de mercado hace años que está rota por ejemplo hay empresas con las que tienen que lidiar con hasta 17 normas medioambientales desde hace años 17 normas claro 17 ahora que quieres decir si estoy de acuerdo contigo se rompe lo que es la unidad laboral de mercado pero el tema laboral es otro cantar pero que llevamos años que las empresas que tienen implantación en distintos territorios están acostumbrados a lidiar con distintas leyes por eso contratas consultoras te gastas un poco más de pasta o bastante más pasta que es lo que hace mucha más mucha más pero cuando los convenios autonómicos cuando rompes esto estás hablando de cosas mucho más serias imagínate no sé bueno estás ahondando las diferencias porque esto puede acabar complicadísimo de gestionar te puedes encontrar además con que trabajador que tal yo me quiero ir allí o yo que sé es una locura pero bueno lo ha hecho porque no sabemos él tampoco sabe dónde va él tampoco Pedro Sánchez tampoco sabe dónde va a ir mañana porque no depende de él depende que en un momento determinado PNU y Bildu se lo pidan y digan oye Pedro es que esto es fundamental para nosotros si no pues no te vamos a poder apoyar en la ley de presupuestos o en la ley de del suelo o en la ley de lo que sea y Pedro Sánchez dice bueno pues venga a ver cómo lo hacemos que es lo que está ocurriendo de alguna forma también en Cataluña con un espectáculo lamentable por cierto no quiero sacar conclusiones exageradas pero el otro día me llama la atención un tuit de Salvador Illa que dice he pedido al presidente del parlamento el señor Rull le he comunicado mi intención de presentarme a la investidura pero que para ello necesito tiempo para construir esa mayoría de izquierdas que las urnas en este país han avalado bueno lo de izquierdas habría que ponerlo entre comillas pero en fin dice pero diciendo pero no me presentaré hasta tener esa mayoría porque yo no quiero hacer perder el tiempo a Cataluña entonces o sea el parlamento como aplausómetro ¿no? se supone que no es hacer perder el tiempo no es que es su trabajo es el parlamento que es el representante de todos los catalanes el parlamento autonómico es explicar usted qué quiere hacer ver los otros lo que le responden eso no es hacer perder el tiempo pero sí es verdad que es hacer no perder el tiempo porque es verdad que ustedes han transformado la política todos en general los políticos han transformado las instituciones los congresos los parlamentos el congreso los parlamentos autonómicos en puros aplausómetros porque nada se debate porque se va simplemente a repetir posiciones ya tomadas de antemano es la instrumentalización que comentábamos por ejemplo del congreso con las sesiones de control y todas estas cosas pero vamos a ver es que el estatuto de Cataluña que yo tuve el castigo divino de tener que leérmelo como recuerdas Juan pero quiero recordar que dice claramente es que luego también están bueno como todo en Cataluña están distorsionando lo que les da la gana pero el estatuto de Baudume dice claramente que tiene que haber un pleno de investidura aunque sea fallido a los 10 días de la constitución del parlamén si ese pleno no pues falla pues entonces es cuando se pone en marcha el de eso te lo digo porque no esto que se sacó que se sacaron ya en el 2020 de la manga decir oye como no hay candidatos ponemos es que eso no puede no hay literalidad dentro del estatuto que lo avalen otra cosa es tú lo que te quieras imaginar o lo que quieras interpretar o lo que te toleren lo dejen hacer pero volvemos a lo mismo no es que nos hagas perder el tiempo es que es tu obligación porque además viene recogida en el estatuto de Cataluña que para más INRI fue empujado por el PSC en su momento cuando Pascual Margael se puso ahí entonces vamos a ver si ya empezamos a colocar las cosas las fichas en su sitio vamos en otra en otra pantalla Alejandro bueno esta semana también lo que más nos ha llamado la atención ha sido la decisión del Tribunal Constitucional ¿no? el anular la sentencia de los seres que afectaba en este caso a Magdalena Álvarez por un delito de prevaricación por una condena por prevaricación y que esta decisión pues nos ha hecho atar ya muchos cabos ¿no? porque primero nos sorprendió que en el famoso mitin de Benalmádena apareciera Magdalena Álvarez que estaba desaparecida del mapa en estos últimos años ¿no? y sobre todo que asistiera a un mitin de Pedro Sánchez que él se ha erigido en el mayor combatiente contra la contra la corrupción y que no tolera eso en su partido etcétera y que él la jaleara encima y dijera que era víctima de la de la máquina del fango que era víctima de la ultraderecha de la fachosfera claro es que esto llamó mucho la atención y es que una persona condenada con una condena firme por el Tribunal Supremo ¿cómo Sánchez se metía a ese juego? y ahora hemos tenido la respuesta esta semana ¿no? que bueno sospechosamente pues había de antemano antes de que se reuniera el Tribunal Constitucional ¿cuál iba a ser su decisión? ¿no? y me parece pues un escándalo de unas proporciones tremendas ¿no? sí sobre todo porque quizás sea necesario insistir el Tribunal Constitucional no es una sala de recurso donde se puedan recurrir las decisiones del Supremo el Tribunal Constitucional está para dirimir cuestiones que afectan a la Constitución Española no una condena por prevaricación que no afecta a la Constitución Española por tanto se pervierte como ya imaginábamos que se iba a pervertir las funciones del Tribunal Constitucional pero por eso se hizo si Sánchez consigue imponer no sabemos cómo lo va a hacer sus tesis en el Consejo General del Poder Judicial me temo que no le va a hacer falta recurrir las decisiones del Tribunal Supremo porque es lo que pretende tener controlado el Tribunal Supremo si a eso le añadimos los escandalosos Whatsapps que se están conociendo del Fiscal General del Estado que habla de que la necesidad de desvelar las condiciones de un personaje privado porque hay que imponer el relato usted que relato tiene que imponer pero usted que relato tiene que imponer usted no tiene que imponer ningún relato usted se dice que defiende lo que es justo lo que no es justo ¿no? ¿qué relato tiene que imponer? Bueno a ver como fiscal yo entiendo que los fiscales lo que tienen que hacer es perseguir el delito efectivamente pero es gracioso también como algunos medios de comunicación los que Sánchez dice que no son que no forman parte de de la máquina del fango ni de los creadores de bulo pues han titulado esta noticia algo así como que el fiscal iba a ser imputado por combatir el bulo de de Ayuso bueno será imputado por cometer un delito ¿no? no por intentar frenar un bulo yo eso no veo que por eso te vayan a imputar ¿no? en ningún caso no a mí lo que insisto a mí me he basado mucho en los fundamentales esta semana me ha llamado mucho la atención como un grupo notorio de fiscales se empeñan en no perseguir el delito que es que es su función básica o sea un fiscal ¿qué hace? persigue el delito ya luego lo puedes complicar eso es como ¿cuál es la tarea de un banco? captar y prestar dinero punto luego lo puedes complicar lo que te dé la gana ¿cuál es la tarea de un fiscal? perseguir el delito ¿cuál es la tarea de un abogado? defender al acusado ya está no hay más o sea a partir de ahí lo complicamos todo lo que queráis pero llama la atención primero esa intensidad por no querer aclarar los delitos oiga aclare los delitos y luego pues ya se verá y lo verá un juez si son amnistiables o no son amnistiables pero de momento usted haga su trabajo que no es el de el que se está viendo o el que se está trasladando a la opinión pública esta semana segundo ¿qué es esa efusividad del fiscal general del estado al que a partir de ahora voy a bautizar como el cheerleader general del estado ¿qué es esa efusividad esas fotos? ¿qué es esa complacencia con el poder? ¿qué hace ahora Pilar Alegría siendo de portavoz de la fiscalía general del estado? es que estamos viendo cruces incluso absurdos en fotografías que son bastante feos por lo que describen de la deriva que está tomando el país a nivel institucional en los últimos en los últimos meses además es curioso también como la fiscal no le cogía ya ni el teléfono no me coge el teléfono estoy que sacarlo cuanto antes sí pero al final acabó haciendo lo que le pidió y eso y que tú no le cojas el teléfono no implica por lo que tengo entendido que pueda puede acabar también pringada la fiscal de Madrid por haberle hecho en última instancia caso al fiscal general del estado es decir que tú no le cojas el teléfono a tu jefe no te va no te va a atenuar en este sentido la presunta posible o la presunta condena por un por un delito de revelación de secreto de perdón de datos alguna cosa más tenemos no bueno vamos a ver queda de si la visita de mi ley este fin de semana a Madrid que promete ser bastante por una parte del país ya está condenado por por fascista ya está no hay más debate el otro día escuché a la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz ah pero sí que sí hombre por supuesto no se la pensamos no decir que la continuo recorte de derechos de los trabajadores de nuevo me gustaría saber cuáles pero bueno seguramente ya los los conoce y yo no me he enterado cuáles son los recortes de los derechos de los trabajadores que está haciendo mi ley pero ella lo sabrá seguramente pero con esto ya se despachaba de un plumazo de todos los problemas y demás ella no está para para gobernar este país sino para otras cosas en fin muchas gracias Alejandro Ramírez gracias a Ismael García Villarejo gracias por supuesto a todos ustedes a Manuel Hernández a Gina Neira y a todas las personas que pacientemente nos escuchan nos comparten este este episodio incluso a los que nos comentan incluso he visto un comentario esta semana en francés de no nos están internacionalizando ya gracias a todos ustedes de verdad hasta pronto